Hola que tal como están bienvenidos a cocinando antojitos con alberta hernández hoy les traigo a mostrar este rico y delicioso atole de guayaba preparado a mi estilo por supuesto con mucho cariño y amor para ustedes ideal para este tiempo de frío se antoja algo calientito con un bolillo calientito verdad y bueno pues pasamos a lo que sigue bueno pues para hacer este rico y delicioso atole de guayaba aquí tengo cuatro guayabas voy a hacer nada más un litro y tengo aquí azúcar vamos a usar lechera leche condensada aquí tengo un litro de leche entera voy a estar usando canela y voy a usar maicena para espesar y muy importante aquí tengo un sobrecito de maicena de esta de guayaba sabor guayaba que le voy a poner para que agarre color nuestro rico y delicioso atole así que vamos a lo que sigue bueno pues aquí de este lado yo tengo las guayabas hirviendo con canela y azúcar tres cucharadas de azúcar le puse y aquí las guayaba las corte a la mitad y les quite las semillas y las corte así de esta manera y las semillas no las tire esas las molí con poca agua y se la colé aquí así no se desperdician las semillas pero no se las pongo porque me gusta licuarla y ponérsela acá solo eliminar las semillas y aquí tengo mi olla donde voy a hacer el atole con dos tazas de agua y que ya puse a hervir con la canela y entonces vamos al paso que sigue bueno pues aquí tenemos el agüita de canela hirviendo y voy a agregarle la leche voy a dejar una poca por si se necesita para disolver maicena y entonces voy a estar moviendo y espera espero a que se empiece a empiece a hervir para ponerle todo lo demás bueno pues aquí ya la leche va a empezar a hervir y entonces vamos a agregarle la maicena poco a poco sin dejar de mover para que no se haga bolas y ahí vamos a ir viendo cómo va quedando de espeso como nos guste de espeso si lo queremos muy espeso o ya eso es cuestión de gustos y lo tengo a fuego alto entonces le voy a agregar la lechera más o menos una cucharada de cocinar y voy a probar porque recordando que la guayaba que puse a hervir acá ya tiene azúcar con estos fríos se antoja el atole caliente tomar cosas calientitas con un bolillo con una semita azúcar super delicioso este atole y el olor huele bien rico y así vamos a ponerle esto este almíbar de guayaba lo puse a hervir más o menos 20 minutos y dejamos hervir unos 5 minutos listos y listo super fácil y sencillo bueno pues así quedó este rico y delicioso atole de guayaba super fácil y sencillo de preparar si miran con sus pedacitos de guayaba que rico con un bolillito calientito bueno amigos pues espero que les haya gustado esta receta y si es así por favor me ayudan a compartir denle like suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye ¡Gracias!